Hola Crack, bienvenido al canal, te habla Alda Tuirán Y en este video vamos a ver los dobles increíblemente parecidos a Messi Si amigos Hola Cracks, levante la mano quien sea fan de Messi Sal de mi cuarto, sal, sal La verdad Cracks, yo soy fan del que juegue bien Si me preguntas si soy fan de Cristiano, te respondo que sí De Neymar sí, de James sí, de Mbappé sí Así que no hay líos por eso Pues bien amigos, sabemos que el Crack del Barcelona tiene hinchas por todo alrededor del mundo Desde Namakusei hasta Groenlandia Y no por nada tiene más de 122 millones de seguidores en su cuenta personal de Instagram Y eso gracias a todo lo que genera el argentino por su magia, por su calidad, por su técnica a la hora de tocar el balón de fútbol Todo eso hace que sus fans rían por él, lloren por él, oren por él, se hagan tatuajes por él, suspiren por él y otros que quieran parecerse físicamente a él Claro físicamente porque en el fútbol no creo que haya nadie que lo imite El caso es que hay dobles en el mundo muy pero muy parecidos a Messi y en este video yo te los voy a mostrar Así que ponte cómodo y que ruede el video Paulo Vítor Veiga Rodríguez de 29 años, conocido como el doble brasileño del futbolista Leo Messi Sueña con encontrarse algún día al barcelonista Rodríguez vendió su motocicleta y su computadora para viajar a Salvador de Bahía Donde Argentina debutaba en la Copa América con Colombia Viajó por más de 24 horas y bueno lamentablemente Argentina perdió 2 a 0 con el conjunto cafetero Pero al menos vio a Messi de lejos Rodríguez saltó a la fama en 2016 tras hacerse un perfil en las redes sociales como el doble de Messi Si un día pudiera conocer a Messi creo que le diría que es un gran hombre que cambió mi vida Y que Brasil lo ama, que es un ser humano fantástico Confiesa Paulo Vítor Veiga que sin duda su parecido con Leo Messi es realmente extraordinario Miren ustedes mismos Oigan cracks, ¿alguna vez habían visto a Messi cagando? No mentiras, es su doble Messi brasileño, ¿sí? ¿es así? Sí, brasileño, con certeza ¿Cómo crees que va a ser la partida hoy? Olha, todo el conjunto de Brasil y Argentina es muy emocionante, ¿no es? Pero solo va a dar Brasil, ¿no? Va a ser un poco difícil, pero va a ser 3 a 1 En su cuenta personal de Instagram sube fotografías e historias diariamente Tiene casi 5 mil seguidores y aparece como asociado Messi 10 Sí amigos, Paulo Vítor Veiga, el doble brasileño de Lionel Messi Bueno cracks, y si ese te sorprendió, el que te voy a mostrar a continuación Te sorprenderá el doble Y es que es el doble más parecido a Messi en el mundo Se llama Reza Paratesh, es iraní Y recientemente recuerden que tuvo un problema Porque supuestamente se había acostado con varias mujeres Haciéndose pasar por Messi Pero creo que eso lo desvirtuaron No es cierto Paratesh tiene 28 años Y cuando sale a la calle La gente se le acerca y le pide un autógrafo Y la razón, la razón es obvia Su extraordinario parecido físico Con el futbolista del Barcelona Es que son idénticos cracks Cuando llego a algún sitio La gente realmente se impresiona Estoy muy contento con que verme les haga feliz Es algo que me da mucha Pero mucha energía Reza Paratesh vive de eso Imitando a Messi Ha hecho comerciales Y las empresas le pagan Por parecerse a Messi Increíble Cuenta con 732 mil seguidores En su cuenta personal de Instagram Está verificada Y aparece como Reza Paratesh H Oh la verdad Este sí que sorprendente Pero qué rayos dice este tipo aquí Eso que es un trabalengua o qué Alexandro Pereira Negreiros De 23 años Es un joven empleado De un negocio de comida En Sao Paulo, Brasil Sí Otro Messi brasileño Que se ha hecho popular en internet Debido a su enorme Sí Parecido con el astro argentino Lionel Messi Bueno Tampoco se parece tanto Como los dos anteriores Que les acabo de mostrar Pero si tiene rasgos Si tiene algún parecido A la pulga Sobre todo cuando Lionel Messi Estaba más joven Sin barba Y sin ese corte de cabello En su ciudad natal Sao Paulo Hace presentaciones Imitando a Lionel Andrés Messi Cuchitini Incluso tiene un representante Que le busca Los shows Bueno Tiene que aprovechar Su cuartico De famita Oigan cracks Y hablando de los dobles De Messi Sabían que en el fútbol También hay otro jugador Llamado Messi Sí amigos Se llama Rafael Messi Boulí Tiene 27 años Juega como delantero En el fulán Del fútbol iraní Y nació en el país De Camerún Si cracks Por si no lo sabían También hay otro Messi en el mundo Del fútbol Rafael Messi Antes de seguir con el video Te invito a que me sigas En Instagram Arroba Alda Tuirán Sígueme Y conóceme Ok amigos Si te gustó el video Te invito a que te suscribas Al canal Y me regales Un gran like En el próximo video Saludo a los suscriptores Nos vemos Hasta la próxima Brrrrrro Messi Brasileño Si? Es así? Si brasileño Con certeza Como você acredita Que va a ser a partida Oye Olha Todo jogo de Brasil Argentina É muito emocionante Mas só vai dar Brasil Vai ser um pouco difícil Mas vai ser 3 a...